Asamblea en la planta de artes gráficas de Toledo. El motivo, trasladar a los trabajadores el contenido de la reunión que mantuvo este miércoles el comité de empresa con la Casa Catalana que quiere comprar la imprenta. La oferta es mantener durante cinco años el puesto y la cotización de 71 de los 150 trabajadores, si bien la última palabra la tiene el juez que lleva el caso. En estos momentos están en el juzgado. Los liquidadores son los administradores y el juez el que tiene que decir sí o no. En la mesa lo que se dijo garantiza tanto las nóminas en cinco años y el proyecto que ellos tienen es ir sacando a las personas mayores a partir de los cinco años bien en contrato de relevo, bien en las condiciones que sea, para meter gente joven y continuar con la actividad. La empresa catalana presentará este jueves su oferta formal de compra a los administradores concursales y estos se la trasladarán al juez para que evalúe su viabilidad. El presidente del comité de empresa, Eugenio Arribas, se mantiene cauto y prudente hasta que el juez hable. Que dentro del tema laboral, la negociación que llevamos, tenemos cosas casi cerradas pero hay que ver la posibilidad de que se queden con ellos o no. Ellos van a hacer una oferta hoy y veremos, a ver, si se quedan con ellos pues llevaremos el proyecto adelante. Será la semana que viene cuando se produzca de nuevo una reunión porque el periodo de consultas en el proceso de expediente de regulación de empleo concluye el día 23 y quizás se pueda conocer si el juez ha aceptado o no la oferta del grupo interesado.